Al estar en una biblioteca, me acuerdo cuando era niño, en mi pueblo, que se llama Requinua, en la sexta región, y había una biblioteca municipal. Y me acuerdo que la biblioteca era como todo un mundo muy diferente porque se juntaban muchos niños de diferentes edades y diferentes colegios. Conocer gente diferente. Y me parece que la biblioteca igual es un lugar especial.